Cuando uno mira los resultados de estos 40 años de lucha activa, en realidad no se baja de las 36.000 a 39.000 hectáreas afectadas por año y cerca de 19.000 hectáreas que se pierden al 100%. Lo particular de esto es que cuando uno mira ese daño, cerca del 80% de los productores que denuncian esos daños son productores menores de 20 hectáreas. Es decir, que el sistema tal como está funcionando, lo único que hace es lastimar y dañar al más pequeño, porque es el que queda sin espalda para poder enfrentar el próximo ciclo agrícola. Como ustedes bien saben, un productor grande puede tener una cosecha guardada en vino, puede tener en el caso de ciruela acopiada o una cosecha, pero no es lo que ocurre con la viticultura para un productor pequeño o para un productor pequeño de ciruela. Entonces, ¿cuál es la nueva reasignación de recursos? Y esto hay que ser absolutamente claro. No se disminuye el presupuesto, se aumenta el presupuesto. Y esto va a hacer que el dinero que se está utilizando en la lucha activa con aviones va a ser destinado a un seguro agrícola que va a permitir sostener buena parte de los costos de producción. Y adicionalmente a esto vamos a aumentar el monto que estábamos destinando, porque no solamente va a ir con ese incremento en el seguro, que tiene que ser más eficiente, sí, porque claramente cuando uno mira los seguros anteriores, al no poder contemplar inflación en términos presupuestarios, ustedes bien saben, se terminaba licuando el monto a la hora de cobrar luego de un año. La decisión del gobierno no solamente es irreversible, ya lo hemos dicho varias veces, simplemente ahora lo que hemos comenzado a discutir son los próximos pasos que va a estar atados a un seguro agrícola y a financiamiento para aquellos que deseen acceder para Malla Antigranizo.